Se me hizo igualito dormir allí en fuego. Sí. Hasta... Más cómodo. No, menos ruido. En la prueba semanal le tocó al ska con Romé. Y menciona a Romé que al menos él durmió bien el día de ayer en el cuarto fuego. Menciona que durmió exactamente igual como si estuviera en el cuarto tierra, solamente que sin menos ruido. Luego menciona que la prueba está hecha para que los chaparritos no lleguen. Y menciona el ska pero si yo sí llego, así estoy cómoda en la silla. Y menciona sí, pero hay algunos que no llegan porque están chaparritos. Y con la silla aún así no llegan. Bueno, se está borlando realmente de Lupillo Rivera. Ya que Lupillo no alcanzaba el botón. Incluso con la silla él no llegaba. Realmente menciona lo que es Romé. Romé que lo hicieron a propósito los de producción para que no todos llegaran a tocarlo. Y que así como ellos se están riendo, también los de las cámaras se están riendo con ellos. Como saben, esta prueba tienen que correr por todos lados y tocar el botón para hacer el enlace. Y sí, efectivamente Lupillo Rivera es uno de los que no llegaba a tocar el botón. Por eso pusieron lo que fue el banco junto con una almohada para que tuvieran más altura para poder tocar el botón. Realmente lo que es Romé. También le menciona lo que es el ska que él sí durmió bastante bien en el cuarto. Como saben, ahora ellos están durmiendo en el cuarto fuego a pesar de que no pertenecen a este team porque cerraron su cuarto. Lo que es Patricia y Pablo sí les han dejado las cosas en claro de que es el cuarto fuego más no el nuevo cuarto tierra. Y que les van a desconfiar un poco de Maripilli porque ella es la que los más los ha traicionado. En el caso de Romé, pide alianzas con ellos para las nominaciones de estos últimos días. Ya veremos si realmente Pablo se queda con Romé en las alianzas o definitivamente lo ha asesinado y se queda con Lupillo Rivera. Mientras, también sabemos que constantemente se están quitando las cámaras y lo poco que nos muestran son algunos participantes haciendo las pruebas como esto. Ya le tocó a Leska que Patricia incluso le gritara por la misma de la prueba de que pensaba Patricia que no estaba tocando el botón. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar cuando estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.